A todos y a todos, y enhorabuena a todas las personas que participaron, que participasteis, que participamos en las concentraciones y manifestaciones del sábado. También a los que por diferentemente... ...lluvia, con sol, incluso con nieve como en Vitoria el sábado, de tiempo que estamos viviendo de pandemia. Pero no pudieron, ni las inclemencias del tiempo, ni la alerta sanitaria, serían incluso pequeños de Árabe. Vizcaya y Gipuzcoa. Centraciones. En Gipuzcoa, 2.805 y en Árabe. También a los movimientos y agentes sociales por su apoyo a la Carta de Derechos Sociales de Uscalerría. No a las recomendaciones aprobadas en el Congreso del Pasto de Toledo. A las pensiones, las bajas, que sobre todo son mujeres y millones de la pobreza. Un interprofesional de 1.200. Por esto, y por todas nuestras revistas, de los movimientos sociales, estudiantiles, feminismo, sindicatos, algunos, en fin, los derechos sociales, siguen empeñados en dividir con los planos complementarios de pensiones. Los empleados, los empleados, los empleados, el pasado 10 de noviembre, la portavoz del Consejo de Ministros, en el año 1996, se revisó y se adjuntaron a Nesos, los cuales, también con la vivienda, asistencia social, asistencia sanitaria, el hecho de los inmigrantes a un trabajo digno, igual que el resto, en cualquiera de los territorios de la Unión Europea.